Muchas veces cuando mencionamos el nombre de algún país sin poder siquiera ubicarlo en el mapa Mundi, lo podemos relacionar automáticamente a algo. Si yo menciono Yemen, usted estará de acuerdo conmigo, en tensión, en desencuentro político, en guerra. Bueno, esta vez la ONU ya busca de una vez por todas acabar con la guerra en Yemen. Y esta vez la ONU va por la paz. ¿De qué manera lo hace? Haciendo el envío de alguien, un enviado especial para que finalice una ronda de contactos en Riyadh para abordar finalmente la paz en el país. El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, hablamos de Hans Grundberg, ha concluido un viaje de dos días y lo hizo a Arabia Saudita, en el que se ha reunido con distintos altos cargos. Esto en el marco de las recientes conversaciones de paz para poner fin al conflicto tras casi una década de guerra civil en el país. Grundberg se ha reunido con el presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo de Yemen, la nueva autoridad derivada del gobierno reconocido del país, hablamos de Rashad al- Así como el primer ministro Yemení, en todos sus encuentros, ha enfatizado las prioridades inmediatas que tiene el país, fundamentalmente las humanitarias, y ha insistido en el lanzamiento de un proceso político que permita lograr una paz duradera y está bajo los auspicios de las Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!